Entra a la guitarra, ya estáis celebrados, vamos a la guitarra Bueno, voy 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 o me voy 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 Yo tengo un novio camello y una benzina me lo quito Y hay que churupeles con la cabeza como un balón El guarda de aquella plata dijo que es cuando la sociedad La venta de esta familia se ayudó a hacer algo en el camello Yo me he casado, me he pegado de la cabeza Yo me he limado, ¿por qué no te casas aquí? Yo dije, pocos gallejones, yo estoy puesta y sin novio Porque tengo mis razones Marito, suena el cuyao, que el niño Y uno de mía, que la plata, que la triste, que tu madre, que la mía No hay niña, no me mía Con muchas complicaciones Soltera, va para la vida Me encuentro en matrimonio, todos los amigos en el campe Ya está en esta vida, traos, porque se aburren como un tuitrés La niña a romper los platos, por la puerta de un alba allí Le vete la patria, mande la cucharilla, por la nariz, todo el camello No me he casado, me he pegado de la cabeza Ya me he librado, ¿por qué no te casas ni llante? Todos gallejones, ya estoy cruza y sin novio Porque tengo mis razones Marito, suena el cuyao, que el niño Y uno de mía, que la plata, que la triste, que tu madre, que la mía Som muchas complicaciones Som muchas complicaciones Somos yo Som muchas complicaciones Con Dios, rey Soltera, va para la vida Viva, vida, vida Viva, vida ö Gracias por ver el video.